Solo faltaba una semana para la Navidad. Aún no me había atrapado el espíritu de estas fiestas. Los estacionamientos llenos y dentro de las tiendas, el caos era mayor. No se podía ni caminar por los pasillos. Y me pregunté, ¿por qué vine hoy? Me dolían los pies al igual que mi cabeza. En mi lista estaban los nombres de personas que decían no querer nada, pero yo sabía que si no les compraba algo se disgustarían. Llené rápidamente mi carrito con compras de último momento y me dirigí a las colas de las cajas cobradoras. Escogí la menos larga y calculé que serían por lo menos unos 20 minutos de espera. Frente a mí habían dos niños. Uno como de 10 años y su hermana como de 5. Él iba mal vestido con un abrigo viejo, zapatos deportivos muy grandes, probablemente tres tallas más grandes. Los pantalones le quedaban cortos. Llevaba en sus sucias manos unos cuantos billetes arrugados del menor precio. Su hermana iba vestida parecido a él, solo que su pelo estaba enredado. Ella llevaba en sus manos un par de zapatos de mujer dorados y brillantes. Los villancicos navideños resonaban por toda la tienda y mi oído podía escuchar a la niñita entonarlos. Al llegar a la caja, la niña le dio los zapatos cuidadosamente a la cajera, como si se tratara de un tesoro. La cajera les entregó el recibo y les dijo, son 16,99. El niño puso sus arrugados billetes en el mostrador y empezó a rebuscar en sus bolsillos. Finalmente, contó 13 con 12. Con un tono triste el niño dijo, bueno, creo que tendremos que devolverlos. Volveremos otro día y los compraremos. Ante esto, la niña dibujó un puchero en su rostro. Pero a Jesús le hubieran encantado estos zapatos. Volveremos a casa y trabajaremos un poco más y regresaremos por ellos. No llores. Vamos a volver. Añadió el niño. No sé qué pasó dentro de mí. Algo hizo sacar mi billetera y sin tardar. Yo le completé lo que faltaba a la cajera. Ellos habían estado esperando en la cola durante un buen rato y después de todo era Navidad. Y en eso, un par de bracitos me rodearon con un tierno abrazo y una voz me dijo, muchas gracias, Señor. Aproveché la oportunidad para preguntarle qué había querido decir cuando dijo que a Jesús le encantarían esos zapatos. Y la niña, con sus grandes ojos redondos, me respondió, mi mamá está muy enferma yéndose al cielo. Mi papá nos dijo que se iría antes de Navidad para estar con Jesús. Él me dice que las calles del cielo son de oro reluciente, tal como estos zapatos. ¿A poco no se le verá mi mamá hermosa caminando por esas calles con estos zapatos? Mis ojos inundaron al ver una lágrima bajar por su rostro radiante. No sé cómo pude modular palabra después de eso. Por supuesto que sí, le respondí. Y en silencio, le di gracias a Dios por usar a estos niños para recordarme el verdadero valor de las cosas. Podremos tener mucho dinero, muchas posesiones, pero tener amor y esperanza en nuestros corazones es cosa que casi siempre solo los más pobres poseen. Pidamos a Dios que nos enseñe el verdadero valor de las pequeñas, pequeñas, grandes cosas. Que seamos capaces de dar, de regalar amor a cada ser necesitado en este mundo. No solo en estas fechas, sino en cada día. Que Dios te bendiga.